Que sorpresas da la vida, encontrarte en una calle, una chispa en mi equilibrio, en una mitad que estalló Te encontré un poco más flaca, por mirarte y tromparme, creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre ti y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca golpeó Un encuentro tan pequeño, que no pude sincerarme, y decirte te he extrañado, como nunca imaginé Desde entonces como espuma, crecí al niño al quedar solo, porque no he encontrado a nadie Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre ti y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca golpeó ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre ti y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca golpeó Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca golpeó Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca golpeó Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca golpeó